Hey, hello puttys, estamos aquí en un nuevo día, hoy es lunes, para otros martes, pero es lunes para mí y debo reconocer que me he olvidado de la cámara a la mañana, es el mediodía, voy a ir a la hora de comer a mis caballos porque no me ha dado tiempo, os voy a llevar conmigo y lo vais a ver, no me ha dado tiempo a ir antes porque fui a trabajar a la mañana, soy profe de alumnos, tengo alumnos de 13 y 15 años a los que doy clases soy profe chicos, es lo que hay, la vida, y voy a ir a mis caballos, no sé, me tengo que agarrar el pelo porque para que me veáis así me da igual, pero que me veáis así después en plan vlog más tal, pues no, no es plan eso, me olvidé de llevar la cámara chicos, que me va a pasar, en fin, que me olvidé de llevar la cámara a la mañana y no pude grabar y pensaba llevarla, pero soy un desastre, mi madre acaba de venir y me ha jodido todo el vídeo la vida, bueno, en fin, eso, que nada, y por cierto, estúpido y cumple el sábado, creo que ya lo dije en otro vídeo pero da igual, lo vuelvo a repetir, no pasa nada, y nada, voy a cambiar de ropa porque estoy con ropa de... sí, estoy con el pantalón desabrochado porque me da toda la pareja que me abriste la barriga, ¿vale? o sea, los kilos aquí, las chiches, las chiches, me voy a cambiar de ropa con mi mascota y porque es que lo del vaquero es un invento del demonio, o sea, miren que quedarán bien y para limpiarlo no están tan mal, porque para ver el dequero es lo peor del puto mundo entonces, me voy a cambiar de ropa y me voy a los caballos y os voy a llevar conmigo para que los veáis está todo hecho un poco un asco porque es que no me da tiempo a limpiar estos días voy a echarles un poco de mondas de manzana en las comidas porque les encanta y así me quieren un poco más y el resto va para allá, va, chaval, que está todo ahora mismo porque si no, se come la comida quieto, quieto las cabras son lo más fijo que puede ser de la cabra, tío levanta esta patiña, levanta esta, quieto quieto, hombre, para creo que no habréis podido ver nada de lo de Coco es que se enganchó una pata con un hilo y estaba yo ahí despeilándome con él porque es un pesado siempre que come hace eso con las patas ahora me voy a poner una mosca, que algo lo está jodiendo a ver ay, que le molesta a Igor, que pasa bueno, ya estás bueno eso de Igor, que patea con la pata en el suelo casi siempre es porque casi siempre es porque al hablar con la pata mueve el pienso y le mola mover el pienso para que, no sé no sé, es manía que lleva haciendo desde que tiene 12 años o sea, desde que lo conozco y tiene la 23, o sea, imaginaros pero ahora me voy a la cabeza porque tiene moscas y le molestan y yo que tengo flis, pero es que es verano y con mucho que le eche flis, tiene moscas y de hecho Coquito le puso un collar antipulgas de perro porque no hay collar antipulgas para cabra entonces tiene un collar antipulgas, que no sé si lo podréis ver ahora hemos atado, vale pero he atado por eso solo porque si no, se come la comida de los caballos y no puede ser pero veis lo que tiene en el cuello el de abajo, no el gris es un collar antipulgas de perro de perro bastín de perro grato no es puli, vale o sea, no pero de aquí el bote ser esto 40 pavos me costó el puto collar de mierda y nada, ya sé que tengo que limpiar todo porque se está hecho un desastre es que últimamente no me da la vida hoy a la noche a la noche a la tarde, a la noche que voy a venir a montar voy a montar a Napo os enseñaré si puedo porque no tengo GoPro ni nada por el estilo os enseñaré como pueda y lo que pueda igual limpio algo también porque si no me va a dar tiempo es lo que hay es lo que hay que por cierto tengo una amiga nueva en casa porque sabéis que en mi casa hay muchos animales, vale aparte de estos cuatro de estos cuatro, joder no sé contar de estos cuatro que son mis tres caballos y la cabra tengo en casa cuatro gatos bueno cuatro y uno más cinco porque es del vecino que viene a comer y luego hay dos gatos que vienen a comer del vecino a casa y una de ellas parió en mi gallinero porque mis gatos están capadas no tienen gatitos yo soy una ONG de animales entonces parió en casa y yo intenté cogerlos pero la gata salvaje no se dejó coger nada y se los llevó y apareció hace nada con ellos otra vez o sea que ahora tengo mis cuatro gatos de siempre el de siempre inquilino que estaba de hace aquí tres años ya que está aquí pero no se deja tocar ni nada y luego la madre esa con sus tres pequeños y ayer ayer no antes de ayer sábado me llama una amiga que es una de las fundadoras de la asociación de gatos aquí a Pontevedra que la podéis encontrar en Facebook se llama Difusión Felina de la asociación y es me llamó y me dice San y yo dime ¿me puedes hacer un favor felino? y yo cuéntame ¿qué ha pasado? y me dice es que tengo un gatito y no suena de meterlo entonces tengo una gatita nueva en casa pequeñita esa sí es muy pequeñita pero se haría ahora y está en casa hasta que lo encuentre dueño o sea que si queréis adoptar un gato y sois de la zona oye a ver no lo voy a llevar a México porque no es plan pero España hay mosca España y cerca lo más próximo de Galicia mejor Igor ¿qué pasa? hombre viene aquí a robarme comida porque ya termino de comer aunque sí gordito ¿quiere salir en el vídeo? ven ven no no ven aquí vente 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 ven hombre ay no si eso eso empieza a ser necesario esto de cambiar de cámara chicos porque de verdad mi cámara empieza a ser una basura os estaba diciendo que tenía que cambiar de cámara pues oye se me acaba de quedar el suelo y pensé que se rompía Igor me cago en todo pasa de ahí fuera no me hace caso sal pasa para allá que ya estás robándome comida o sea ya comió y viene a robar más comida que te vayas coño ay de verdad vamos a cerrar vale ya estás venga fight que tienes aquí una heridita oh vay oh tienes una herida ay que te pasó venga sal casi me dejo el móvil a todas las señores y la llave puesta que la llave a veces la dejo aquí puesta y la parte y después flipo hola no me hagas daño por fin que me abruto aquí un arabo de verdad me hacía falta en la tercera mano me venía de puta madre cuando hacía los vídeos de que preferirías había una pregunta que decía que preferirías tener tres brazos o tres piernas y yo siempre decía tres brazos porque así puedo montar a caballo y grabar a la vez y es tal cual literalmente bueno pues acabo de comer chicos huevos con bueno un huevo con patas fritas y chorizo vegano o sea como le llaman calavizo calavizo riquísimo tenéis que probar ese calavizo o sea está buenísimo chicos y ahora postre que es esta delicia porque estuve de cumple el sábado y mi familia me compró tarta de la abuela que debo decir que no es muy esta en concreto no me gusta mucho porque tiene algo que no me gusta no sé lo que es vale tengo una cama sin hacerlo o sea pero pero me voy a comer porque está gordura ¿sabes? y nada voy a ver si reposo la comida y luego tengo que grabar un vídeo y quiero que os veáis hoy mismo este lo veréis martes pues el que quiero que veáis lo veréis lo visteis ayer tenéis que echarle un ojo vale voy a ser yo haciendo los gilipollas contándoos cómo ha ido este dos meses o un mes y pico que ha estado desaparecida por aquí bueno ya no hay tarta voy a ver si voy a hacer el guión del vídeo que voy a hacer no sé muy bien cómo enfocarlo aunque creo que lo tengo en mi cabeza y voy tengo aquí mis apuntes de la posición bueno eso ya lo contaré bueno ya lo habréis visto en el vídeo de ayer y tengo que meterse la posición aquí hay más libros aquí más libros hey no te enfoques merda merda maquillaje dinero comida más comida y pastillas y la switch y más libros de la posición hola vida y un zumo y 55 euros en fin voy a ver si hago el guión grabo y pues vamos a junto a caballitos bueno chicos como podéis comprobar se me ha ido el vídeo de la mierda porque al final no se enseñe ni la gata ni se enseñe la gallina bueno se me fue la olla mañana os lo enseño Pinky Promise y nada voy a despedir el vídeo ostia que se me ve una teta voy a despedir el vídeo por aquí que ya es para mi el día siguiente porque me olvidé de despedirlo allá es así soy un desastre pero nada uff ya tenéis vídeo nuevo y pues le voy a dar algún algún gameplay no se si igual lo tenéis hoy me la pienso o no o no no se quizá quien sabe tal vez la vida no lo se dado el like eso y comentad y cosas guays y nos vemos y os meten potis y nos vemos y nos vemos y nos vemos